Bueno amigos, pues noticias, 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 pim pam, yo las noticias básicamente porque tenemos unas cuantas que comentar, empezando básicamente porque en Radio Raw vale, ya tenemos un Instagram personal, por lo tanto, ahí tendréis, abajo en la descripción por cierto, tendréis el link al Instagram de Radio Raw para seguir todo que viene siendo las novedades, noticias y no perderte ninguna, eso sí, aquí como siempre tendréis el vídeo de siempre, como estoy haciendo ahora con las noticias y demás movidas, pero allí lo tendréis de forma inmediata, pero lo dicho, empezando básicamente por los asientos azules del que Rostar tiene y terminando por Joel Bárcenas, ¿qué pasa con el panameño? Pues básicamente se supone que va a entrenar esta tarde y esa es la noticia, así que yo no espero más, así que vamos a empezar, pero antes de todo ya sabéis, suscríbete y dime a la campana para que te avise cuando suba vídeos ya que viene de actos y déjate un pedazo de like si te gustan noticias de Real Oviedo, lo dicho, la primera noticia y es que no tiene que ver con Real Oviedo, aquí abajo en la descripción tenéis el Instagram de Radio Raw que por fin nos hemos decidido hacer un Instagram con todas las noticias y demás al instante, así que dadle caña aquí abajo. Segunda noticia, me parece una noticia bastante buena, la cual dice que Jimmy podrá jugar la primera jornada de liga, ¿y esto por qué es básicamente? Pues porque cambia de normativa y por lo tanto, como ha recibido la quinta tarjeta la última jornada, pues ahora mismo desaparece, se limpia para la temporada que viene, a no ser que sea roja, creo recordar, entonces ya no se limpia, pero bueno, si es quinta amarilla, es decir, una falta leve, digamos así, ¿vale? Pues se limpia y empiezas de nuevo la siguiente temporada. Es muy positivo porque básicamente Lolo tejera, Jim en el centro del campo con un 4-4-2, por ejemplo, tienes ahí alguien para que entre de refresco la segunda parte si quieres y poder hacer un buen papel en ese partido contra el D porque va a ser bastante complicado, diría yo, con tranquila. La tercera noticia y es que el Real Oviedo muestra interés por José Carlos Lazo, colegas, el extremo del club deportivo Lugo. Para mí es un jugador muy bueno que puede aportar muchísimas cosas y esto significaría que Viti saldría del equipo o igual alguno más porque tendríamos tres extremos en la parte derecha, entonces muy bien no lo entiendo, igual es solamente interés en plan preguntarle que qué tal está, no sé, no sé, pero bueno, en definitiva que tiene que haber algún movimiento más seguramente aparte de Viti y yo sinceramente no lo veo, no sé si Omar se me enterará al centro, entonces igual sí que esa parte ya quedaría cubierta con Omar al centro y después Sangali y José Carlos Lazo en la derecha, pero veremos finalmente qué pasa con el extremo del Lugo. Otra noticia más y es que seguramente la temporada que viene, creo, tal cual dijo lo que viene siendo el alcalde de Oviedo, creo, 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 ¿vale? Que los asientos del Carlos Tercero estarán pintados, ojito, no cambiarlos, no cambiarlos, sino pintar los 30.500 asientos del Carlos Tercero. Va a llevar su tiempo, tiempo, no sé si dará tiempo porque deberían de empezar ya, así que vamos a ver si da tiempo o si lo dejan para el invierno, para un invernal o no sé, no sé qué van a hacer con los asientos. Pero lo dicho, creo, creo, creo que va a haber asientos azules en el Carlos Tercero este año y si no, no hay prisa, no hay prisa, eso es lo más importante, lo más importante es el tema del césped, de las lámparas del calor, el tema de la iluminación, quedan muchas cosas por mejorar antes de pintar los asientos que es puramente postureo estética, digámoslo así. Otra noticia más, y esta vez en el caso del delantero, y es que Ortuño estaría muy cerquita de fichar con el Real Oviedo, esto significaría que Ibra seguramente salga del equipo. Y esto también en la delantera, en los movimientos de la delantera, básicamente, también influiría a Steven, que seguramente saldría cedido esta temporada para pillar minutos y demás. Por lo tanto, nos quedaríamos con quien adelante, con José Lu, con Ortuño y con alguien más que vendrá seguramente. Y, ojito, también os digo, cuidadito con Obex porque es claro candidato a ser el cuarto o tercer delantero, ¿eh? Así que mucho ojito con este tío que ha prometido mucho, ha enseñado mucho durante la pretemporada y creo que tiene capacidad para demostrar lo que vale. Después, Dani Torres, queridos amigos y amigas, el Real Oviedo ha llegado a un acuerdo total con el jugador, ¿vale? Que esto hubo mucha polémica en tema de Twitter porque en Radio Rock pusimos que hubo total acuerdo y eso significa que, a ver, calma, calma, por favor, la gente, calma, total acuerdo con Dani Torres, no total acuerdo por Dani Torres, es muy distinto. Total acuerdo por Dani Torres significa que también interviene el Albacete y el jugador, por lo tanto, ya estaría y venga, pa' aquí te vienes Dani, ¿eh? Pero no, es con Dani Torres, es decir, el jugador quiere jugar en el Real Oviedo y solo falta acordar lo que viene siendo el salario, ya que es un jugador que cobra nada más y nada menos que 800k, así que es un salario bastante inasumible. Básicamente es inasumible porque rompería el tema de los salarios de aquí del club y entonces ya sabes cómo son los futbolistas, ¿no? Si este cobra 800k que acaba de venir nuevo y yo que llevo 3 años, ¿eh? Dejando aquí lo que viene siendo las narices y lo que no son las narices, ¿eh? Clic, 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 ¿eh? Michu, ¿eh? Yo por qué no cobro más, ¿eh, colega? El siguiente, clic, 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 este que lleva igual que yo, ¿por qué cobra más ahora? Clic, 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 y entonces la puerta estaría lo que viene siendo abierta 24-7, así que es un tema básicamente a negociar con el Alavés, no con el Albacete, que estaba cedido en el Albacete, así que hay que negociar con el Alavés el salario del jugador, pero Dani Torres quiere venir aquí al Real Oviedo y para mí sería, vamos, una grandísima incorporación. ¿Qué supondría la llegada de Dani Torres aquí al Real Oviedo? Pues seguramente que el damnificado fuera Edu Cortina. Edu Cortina saldría en busca de minutos y Dani Torres llegaría para aportar experiencia y calidad al centro del campo del Real Oviedo. Y ya, por último, las últimas dos noticias, lo prometo, y es que el Real Oviedo se ha interesado por Claudio Beaubue, creo que se pronuncie así, lo siento si no se pronuncie así, pero jugador de 31 años y que pertenece al Celta de Vigo, por lo tanto de Real Oviedo se ha interesado, delantero centro también, ¿eh? Se ha interesado, clink, 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 hola, ¿qué tal estás, colega? Muy bien, vale, gracias, venga, hasta nuevo. Pues eso, lo que acabo de decir, un simple interés no significa que sea un rumor sólido, no significa que sea, que haya un acuerdo como con Dani Torres por el jugador, no con el jugador, vuelvo a aclararlo, ¿vale? Vuelvo a aclararlo porque si no, se me echa la gente encima. Así que lo dicho, Claudio Beaubue interesa al Real Oviedo. Y ya por último, tras estar cerrado, casi, yo que sé, un mes estaba cerrado este señor, Bárcenas se incorporará al Real Oviedo a los entrenamientos del Real Oviedo esta misma tarde en el regueso. Me parece que Real Oviedo hace un grandísimo fichaje, volviendo otra vez a acceder a Bárcenas. Recordemos que el año pasado, pues estuvo a un nivel top, y es el año que supuestamente se iba a adaptar a la categoría, y fue de lo mejorcito del año. Sí es cierto que al final el nivel bajó bastante, pero porque estaba reventado a partidos, Ankela lo reventó, y en fin, necesitaba un descanso. A ver si este año Egea consigue dosificarlo un poquitín al menos allí en la parte izquierda, junto con Saúl Berjón, o no. Igual Saúl se va al medio y buscamos otra gente para ir. Veremos, veremos qué pasa. Y estas han sido las noticias, queridos amigos y amigas, sobre el Real Oviedo. Unas cuantas noticias que han surgido, y más que van a surgir, y más movimientos que va a haber esta semana. Yo creo que va a haber. Así que mucho atento, lo dicho, a las redes sociales de Radio Rock, que ahí estaremos notificándoos de absolutamente todo. Tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook. Así que dadle caña aquí abajo a las redes sociales, tanto a las mías como a las de Radio Rock. Y por fin, al last, por último. Ya sabéis lo que hacer. Suscríbete a la campana para que te avise cuando son los vídeos hagan directos, y déjate un pedazo de like si te molan las noticias de Real Oviedo. Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!